Bueno, acá lo primero que hice fue sacarles las divisiones, lo primero que hice fue hacerle la división del corazoncito que inicia acá desde la coronilla hasta acá a la parte de abajo y lo sujeté en un cauchito. Y la otra división que hice fue esta de la parte de atrás que le dividí el cabellito en dos partes iguales para ahorita hacer dos coletitas y se las dejé sujetas para que no me estorben al momento de peinar. Miren, así es como se tiene que ver la partición de cabello que la inicio desde la coronilla hasta acá abajito detrás de la oreja y esta es la parte que voy a empezar a peinar. Vamos a empezar a peinar este lado, este lado ya lo peiné, como pueden ver hice un trenzado, acá ya está el medio corazón, ahora vamos a hacer el de este lado. De este lado voy a tomar una parte muy pequeñita de cabello, miren una parte finita, la voy a peinar muy bien y la voy a dividir en tres gajos iguales y voy a empezar a pasar de un lado al centro, del otro lado al centro y voy a empezar a agregar cabello. Yo voy a tomar mi peine y voy a agregar un poquito de cabello que me quede peinadito, que me quede derechito, peino, agrego y vuelvo a pasar al centro, al centro y vuelvo a agregar. Solo voy a agregar de un lado que es de la parte del frente y voy a ir peinando muy bien y así voy a hacer todo hasta llegar acá atrás de la orejita. Cuando lleguemos ya a la parte de abajo que no tengamos más cabellito vamos a trenzar un poco más, ya sin agregar cabello, simplemente trenzamos pasando de un lado al centro, del otro lado al centro y así haciendo una trencita tradicional. Ahora para la parte de atrás lo que voy a hacer es sacar una parte de cabello de la parte de abajo, voy a tratar de que me quede lo más derechita posible. La voy a peinar esto para recoger los cabellitos pequeñitos que tenga acá en la parte de abajo y que no se le vayan a salir después cuando ya se le seque el cabello. Eso es lo que se fue a hacer esta colita y la idea es que le recoja todos los cabellitos pequeñitos que tiene acá en la parte de abajo que no se le vayan a soltar. El restante de cabello lo que voy a hacer es que lo voy a peinar muy pero muy bien, le voy a poner un poquito de gel y voy a levantar en una coletita agregando la colita que habíamos hecho y la trencita que nos quedó del corazón. Voy a empezar a encintar, voy a tomar esta cinta morada, ya le hice nudito y voy a empezar a pasarla de arriba hacia abajo, acá donde inicié la trencita, ya tiene el nudito y voy a pasar de abajo hacia arriba sacando la aguja por la parte de atrás. Acomodan y pasan de abajo hacia arriba y sacan por la parte de atrás. Este encintado es súper fácil de realizar, una vez ustedes le cojan práctica lo van a hacer más rápido. Si llegamos acá a la parte de abajo vamos a hacer el nudito, entonces vamos a pasar de arriba hacia abajo, pasando por el centro de la cinta, bajamos, apretamos, y lo volvemos a hacer, circulito, pasamos, si ustedes quieren acá le dan una vuelta y bajan y listo, ya acá cortan con estas florecitas, estas vienen con un velcro para aderirse al cabello, una acá y la otra acá que fue donde inició la cinta y que no se nos vea feo. Voy a poner otra más por acá y esta otra se la voy a poner a este lado. En lo que me quedó de la colita le voy a hacer unos colitas, unos buclers que están muy de moda y simplemente voy a sujetar con cauchitos a cierta distancia que me queden un poquito apretaditos algo así y lo que voy a hacer es que de por acá voy a alar un poquito para que se me haga como una bombita, no sé si ustedes me entiendan y peino y sujeto otra partecita por acá y hago exactamente lo mismo entonces voy a sujetar con el cauchito y de acá como del centro, halo un poquito y se va haciendo el bucle la verdad es que me parece muy lindo, horma súper súper hermoso si ustedes quieren también le pueden sacar de los laditos y igual se forma el globito y sigo así hasta llegar acá a la parte de abajo así es como quedan los bucles en la parte de atrás y así es como se ve el peinado como tal ustedes pueden colocar el tipo de cintas que ustedes deseen, el color, igual los muñitos y los poches en la parte de abajo lo pueden utilizar tanto como para algo casual como para algo formal ustedes pueden colocar las cintas y los muñitos al color del vestido si ustedes desean lo pueden utilizar para un cumpleaños, para un domingo, para lo que ustedes deseen la verdad es que horma súper lindo y es súper fácil de realizar espero les haya gustado, así que no olviden darle like y suscribirse para más videos